Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección, un nuevo vídeo de Paleo Arte Bueno, hoy os traigo, hoy os traigo paté Os traigo el señor Davide Bonadonna, ¿vale? Este señor tiene unas ilustraciones que son, como digo, paté, pero de calidad Vamos a empezar ya, cuanto antes empecemos mejor Tenemos esta primera de aquí, en las que figuran el Cargarodontosaurus Y estos cocodrilos llamados Elosucus Como podemos ver aquí, un saurópodo muerto, el Cargarodontosaurus estaba, pues imagino que comiéndoselo Pero aparecieron de repente estos cocodrilos y empezaron a decirle Bueno, lárgate que ahora esta presa es nuestra, ¿no? Nosotros somos más, tú solo eres uno Por mucho que seas un Cargarodonto, nosotros con estos cicos que tenemos Te vamos a agarrar las paticas esas que tienes y te las vamos a partir Así que, ándate con ojo Y él, pues bueno, el que sabe, ¿no? Que es sabio y sabe que no hay que tomárselos, pues a broma, ¿no? A estos cocodrilos, Elosucus Muy bien, chicos, vamos a seguir porque hay bastantes aquí, bastantes ilustraciones He elegido la mayoría de las que él tiene en su galería Que no es de DeviantArt Os la pondré en la descripción nuevamente Y también pondré en la descripción los nombres de cada una de, o sea, de cada ilustración El nombre de los dinosaurios que figuran, ¿no? O al menos de los que conozco O de los que hay nombre, ¿no? A pie de página Vale, que tenemos aquí, pues un clásico Tiranosaurus rex Aquí una parejita de rexes Que se están peleando, por lo visto, por una carcasa de De un Cescelosaurus, ¿vale? Desde aquí Esta ya, pues, un poco a medio roer Pero bueno, aún queda carnecita Y eso, pues, quieren Quieren los restos ¿Qué más tenemos? Tenemos unos voladores por aquí Un... Eh... ¿Cuál diríais que es este... Este telosaurio? Tiene esa... La cresta está tan elevada Me recuerda... Me recuerda a un... Eh... ¡Oh, sí! Ya vale, así que me suena Vale, no lo sé Pero vosotros me lo diréis Vosotros me lo diréis Ahora no me sale el nombre Pero sí que había uno que tenía esa forma Una cresta como hacia arriba Y luego hacia atrás, así Esta forma que tiene como de L ¿Veis esa forma de L que tienen? En la cresta Apenas se ve, pero se percibe Bueno, vamos a seguir Porque lo mejor aún está por venir ¿Qué tenemos aquí? Pues una preciosidad de ilustración Que figuran los espinosaurios pescando Aquí en el agüita En el riachuelo O en el lago, lo que sea Estos peces de aquí Primitivos Y ellos están, pues, pescando Y una tortuguita también por aquí vemos Y un volador Un pterosaurio Eh... La vegetación preciosa En el fondo Esta ilustración Es magnífica Me encanta Pero aún hay otra más De espinosaurios Que es muy bonita Pero bueno De momento Vamos a mostrar A mostraros esta De un pequeño Terópodo Celurosauriano Llamado Escipionix ¿Vale? Escipionix Que está persiguiendo Pues un legartito Llamado E... A ver si lo pronuncio bien Eixaetisaurus Madre mía Eixaetisaurus Nuevamente Lo pondré en la descripción ¿Vale? Por si no No lo captáis Bien, bien, bien Eh... Muy bueno, ¿no? El pequeño dinosaurio este No lo conocía El escipionix Ese es un dinosaurio Celurosauriano Un poco más Eh... Ese de él Eh... Creo que era ¿A final es el jurásico O principios del cretácico? Creo que a final es el jurásico Una de dos Pero si me equivoco No me... No me crucifijéis, por favor Vale, pues aquí está Muy bonito Él parece un pollito, ¿verdad? Parece... No sé Bueno, ¿qué tenemos aquí? Estos no son dinosaurios, ¿no? Estos son mamíferos Eso ya es, eh... Esto ya es cenozoico ¿Por qué mola esta? Porque tenemos primero Bisones aquí Bisones prehistóricos Y tenemos al Arctodus Que es este oso gigante Este oso primitivo Eh... Que es el que En principio está en Ark, ¿no? El oso de Ark Es el Arctodus, ¿no? Una versión Obviamente Eh... Fantástica Del Arctodus Pero está inspirada En dicho oso Eh... Que creo que también es el Short-faced Bear No sé si lo llaman también así El oso de cara corta O algo así De cara chata No sé Pero bueno Arctodus es su nombre Su nombre El nombre del género Así que ahí está Y por ahí al fondo Vemos lo que parecen ser Eh... Yo diría que son más todontes Pero bien podría ser otro Otra familia Otro género de De elefantes, ¿no? De... Joder, ¿cómo se llaman El grupo de los... Eh... De los elefantes Tengo un nombre esto Oh, no me va a salir Voy a saber Los dichosos... Pa... No... Ay... Tengo que buscarlo Tengo... No, no, no puedo No puedo así, no puedo Tengo que buscarlo Elefante Pues que... Quiero que me salga antes Y que lo busque Pero no me va a salir El nombre del grupo Placentarios Sí, pero no es No era eso Que me refería Paquidermos Coño, paquidermos Eso, paquidermos Vale, vale Un paquidermo Ahí ya está Sigamos Vale, esta de aquí Es muy viciosa Esta... Esta ilustración Vemos este grupo De alancas Eh... Devorando un cuerpo De no sé lo que será De esto Pero están Ahí las tripas Ahí todo Volando Muy asqueroso Y este rugops Ese abelisaurido El rugops Está pues observando Y diciendo Bueno, pues cuando ellos terminen Yo asomaré Y me comeré Pues los restos O lo que sea, vale Porque por muy Terosaurios que sean Pues son unos cuantos Y son bastante peligrosos Aún así No hay que Tampoco sumestimarlos Que te meto un picotazo Y te sacan un ojo Como si fueran cuervos Así que nada Muy bonita esta también Los colores no me gustan tanto Porque es como más Está todo muy nudo No está tan soleado Me gusta cuando se Se ven los colores Muy esplendorosos Muy brillantes Porque es de pleno día El cielo está azul Pero está muy muy bonita Esta ilustración Muy chula la verdad Sigamos Porque aquí tenemos Criaturas marinas Tenemos este Mosasaurus Y luego tenemos El Teranodon De toda la vida Pescando Pues mira Ha pescado un pez Y él aprovecha Para decir Mira, pues mira Tú pescas este pez Y yo te voy a pescar a ti ¿Qué te parece? Pero parece que no se va a salir Con la suya Porque el Teranodon Está mirando como diciendo Jaja No me pillas Obviamente no le va a pillar Porque no puede volar El pobre Pero bueno Lo ha intentado Al menos Uy ahí Al fondo vemos otro Otro Mosasaurio Que este sí que ha pescado Pero un pez Y nada Vemos el sol ahí Con los rayos Saliendo muy bonito Y ya está Seguimos Oh, esta es una de mis favoritas ¿Por qué? Porque sale uno de mis De mis criaturas De mis carnívoros favoritos El Postosucus Tenemos aquí al Postosucus Y aquí tenemos Al Desmatosucus Ese reptil prehistórico Del Triásico Con sus defensas ¿No? Que recuerdan un poco A los A los tirióforos ¿No? Del Mesozoico Un herbívoro Lento Con su Con su coraza Con sus defensas Los pinchos aquí Laterales Y bueno Están con una especie De De contienda ¿No? De Te ataco No te ataco Me atrevo No me atrevo Yo no me atrevería A Postosucus A menos que le hicieras Una emboscada Yo no iría de cabeza ¿No? A ser un poco seducida Le pillas una pierna Le muerdes Le dejas herido Y entonces Pues si eso Le vas stalkeando Y lo vuelves a intentar Yo que sé Pero no vayas así De cabeza Porque te va a clavar Esos pinchos Y te va un poco A perforar Ese pulmón Tan rico que tienes Uy Allá al fondo Vemos un volcán Parece ¿No? Pues todo eso es humo Que sale de un volcán Tiene pinta Pero esa ilustración Es muy bonita Me encanta La representación Del Postosucus Y del Desmatosucus En esta playa En esta costa Y todo está Precioso El señor Davide Yo me llamo David ¿No? Pero él se llama Davide Davide Bonadona No sé si es italiano O de donde es este hombre Pero me gustan mucho Sus ilustraciones Hay que decir Disculpad Bueno Aquí tenemos un clásico Tenemos el clásico Alosaurus Diplodocus Ni más ni menos ¿Y qué tiene de particular Esta ilustración? Pues que el Diplocus Está haciendo Artes marciales Le ha pegado Una hostia Una patada Un puñetazo Lo que sea A este Alosaurus Y vaya Lo va a dejar Pues Muerto ¿No? Porque No sé yo Si es posible Lo que hace este Diplodocus De levantarse así De hacer pum Una patada así De esta manera Pero definitivamente Es cómica La ilustración ¿No? El otro está mirando Como diciendo Menos mal Que no soy yo ¿No? El que El que está siendo Golpeado Por este Diplodocus Uy Vemos aquí Un pequeño Terosaurio Ranforincio ¿No? Podría ser el ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo sale el que El que sale Caminando entre Dinosaurios Que siempre los confundo El que sale del Triásico Y el que sale Después del Jurásico El P-Tinosaurus Creo que era el del Triásico Pero con el Jurásico Sacan otro Ranforincio De estos Y tiene otro nombre Lo que pasa es que Ahora tampoco me va a salir Pero no da igual Un Ranforincio Ya está ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Aparentemente Nada más Pero sí La La ilustración De la Losaurus Me gusta mucho La skin de la Losaurus El rostro que pone El Diplodocus Se cree un poco Bruce Lee Muy graciosa Esta ilustración Sigamos porque hay más ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un contemporáneo Del Dimetrodon Aquí en el Pérmico Pérmico inferior Me parece El Edaphosaurus ¿Vale? Que es un Pelicosaurio Al igual que el Dimetrodon Solo que este no es carnívoro Este es herbívoro Vemos los dientecitos que tiene Que nos recuerdan un poco A los del Diplodocus Y otros Saurópodos Para poder Arrancar Esas hojas De los helechos ¿No? Y si Pues nada También era una de las presas Del Dimetrodon Como vemos Encaminando entre monstruos Y bueno Una ilustración muy chula La verdad También Pues si Vamos a seguir Porque aquí tenemos también Cosas bonitas ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias cosas Más de lo que parece Primero tenemos Los sauropodos Un sauropodo muerto Que está siendo devorado Y otro que está observando Como diciendo Menos mal que lo soy yo También ¿No? Los dinosaurios son muy De observar Y decir menos mal Que no era yo Pero no es el Diplodocus Es el Galeamopus Lo he buscado Y también es un Diplodócido ¿Vale? Es un Diplodócido Como el Diplodocus Obviamente ¿Y quién se lo está zampando? Se lo está zampando El Alosaurus ¿Vale? Este de aquí Es el Alosaurus Pero estos dos de aquí ¿Quiénes son estos dos de aquí? Porque la ilustración No ponía Nada Solo ponía El Galeamopus Y Alosaurus Estos dos No se sabe Pero yo auguro Y creo Que estamos hablando Del Ceratosaurus Vemos aquí Esa protuberancia Encima de De la nariz Y ahí pues También Yo creo Que estos dos Son Ceratosaurios Que están observando Como diciendo A ver si nos deja algo Este Alosaurio Este Onichan Cuando termine de comer Nosotros pues venimos Y terminamos la faena Vale Sigamos Esta es muy chula Esta es muy épica Es un incendio forestal ¿No? Del Del Cretácico Y tenemos al Al Tericinosaurus Bueno Un par de ellos Creo que solo son un par Y luego tenemos a los Galimimus Aquí están Estos Galimimus Pues corriendo Que vaya Que si Que si Que si Que si Que si hubiera un incendio Y yo fuera un dinosaurio Me gustaría ser un Galimimus Porque corren mucho Y obviamente Para escapar de las llamas Más te vale Ser bastante rápido ¿No? Pero bueno Vamos a ver Aquí los Tericinosaurus Pues asustados Todo el mundo está Pues en pánico ¿No? Por el incendio Pero si Está muy bien Muy impactante ¿No? Esta ilustración Los colores El fuego Amenazante Preciosa Esta ilustración Sigamos porque tenemos Más Más Cenozoico Mamuts No hay más Mamuts Y bisontes Ya está Muy bonita O sea Muy bonita Con el de esto nevado O una ardilla Perdón Una ardilla Que a saber Que ardilla será Una ardilla prehistórica Pero una ardilla Ahí está Y Y nada Pues Hermosa Hermosa ilustración De mamuts Y bisontes ¿Qué sería algo más? No No hay nada más Un depredador Y por ahí O que se ha escondido Lo que sea Pero no No veo nada Podemos seguir Vale Otra que es interesante Tenemos aquí Una especie de cementerio De saurópodos Oh Estos saurópodos Han quedado atrapados En En el fango ¿Verdad? Han quedado atrapados En el fango Y están siendo devorados Por estos carroñeros O estos Estos Terepodos carnívoros Que son ni más ni menos Que los ornitolestes Los ornitolestes Salieron encaminando Entre dinosauros también Son celurosaurianos Y bueno Y estos Diplodócidos ¿No? Son ni más ni menos Que el Catedocus Catedocus Diplodocus Docus 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 Catedocus Se llama este Pero es un diplodócido También ¿Veis la cola del ático? Pues eso Hay una especie También de Terosaurios volando O podrían ser aves También Eso de ahí Podrían ser aves O no O podrían ser insectos ¿Qué es esa cosa de ahí? Es que quizás está muy lejos Simplemente por eso Está tan pequeñito O son esporas Del árbol O ¿Qué es esto de aquí? Lo que estoy Segelando con la manita No lo sé Pero Pero sí Se están comiendo A los A los pobres Catedocus Los Ornitolestes Muy Muy trágica ¿No? Las escenas están como agonizando Como diciendo Largo de aquí No os comáis a mis amigos Muertos Están agonizando ¿No? Porque se han quedado atrapados Estos gigantes Se han quedado atrapados En el En el fango Sigamos ¡Oh! ¡Qué épica es esta! A pesar de no ser dinosaurios Esta del cenozoico Esta es preciosa Porque ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Es el megaloceros El majestuoso Megaloceros Un macho y unas hembras O crías No, hembras Estas parecen ser hembras De hecho las tres Seguramente sean hembras Tiene un harén ¿No? El macho megaloceros ahí Y eso de ahí Claro Esos son lobos ¿No? Se ve bastante obvio Imagino que serán Canisdyrus ¿No? El Deerwolf El El lobo Primitivo ¿No? Que se extinguió Estaba el Canisdyrus Y el Canislupus Solo quedó el Canislupus Y a este paso Ni eso ¿No? Lo único que queda El Canislupus Son los perros Domésticos Que tenemos ¿No? Pero bueno Aquí están Los Canisdyrus Ahí todos Majestuosos Ellos observando A su potencial Presa Pero aquí Mientras el macho Esté aquí presente Con su cornamenta Esto no va a suceder Una especie como De amanecer O de atardecer Precioso también Sí, sí Muy bonita Esta ilustración Bueno Que tenemos una Muy adorable ¿No? Es un polluelo De De Tyrannosaurus Rex ¿Vale? Un juvenil Más que un juvenil Un bebé Yo creo Porque acá hay más huevos Y él acaba de salir De uno de ellos Acaba de eclosionar Esto de aquí No sé lo que es Es un lagarto Está claro Y Rex ya le está mirando Como diciendo Prepárate Porque Pronto Te vas a convertir En mi merienda ¿No? Hasta que sea muy grande Y pueda cazar por mí mismo Pero sí Interesante esta ilustración Que muestra el polluelo De Rex Muy bonito él Tan pequeño Y ya Pues con ese rostro Que asusta tanto ¿No? Hmm Y nuevamente Veo estas como partículas Flotando en el aire Y no sé Qué puede suponer ¿Qué? Ceniza Parece ceniza ¿Verdad? Parece como ceniza Para lo mejor no es ceniza Bueno simplemente Yo qué sé Yo qué sé lo que es Pero da igual Faltan tres ilustraciones Venga Oh Esta Esta es otra de las que molan un montón Del espinosaurio Hmm Eh Navegando o nadando Por el pantano ¿No? Eh Las lentejuelas de agua Por fin Por fin me acuerdo Del nombre De la mierda esta Que flota en el agua Eh Vegetal Eh Lentejuelas de agua Maldita sea Sí Y bueno El espinosaurio Que acaba de cazar Con su hocico Pescador Un pez de estos primitivos Y tenemos por aquí Estos Eh Gaviales Creo que eran gaviales El nombre del tipo de cocodrilo Que tiene el hocico Como muy estrecho ¿No? Hacia el final Que están también aquí Por el agüita ¿No? Y unas tortugas Estas y cuello largo También aquí Observando ¿No? Al majestuoso rey De la ciénaga Muy bonita esta ilustración Muy bonita Sí señor Y faltan dos Que no son mocos de pago Tampoco Porque tenemos esta Que es muy épica Que es un desastre natural Es un mare De un mariemoto Un tsunami Bueno un mariemoto Es un tsunami También ¿No? Es un tsunami Que ha afectado la costa Y está arrasando Con el bosque ¿No? Y Y todo lo que hay en él Entre ellos Los estiracosaurus Estos de aquí Uno dos Y un tercero Que está como ya Como hundido en el agua Pero así Las olas están arrollando Estos pobres Y hay más cosas Hay por aquí Un pequeño mamífero Hay por aquí Una pequeña tortuguita Y hay un Un adrosaurido Parece ¿No? No sé que adrosaurido será Pero aquí lo tenemos También está intentando Huir de las De este tsunami ¿No? Increíble Increíble ilustración Nuevamente Grandes escenas prehistóricas Que tiene este Este paleoartista Y por último Y no menos importante Tenemos aquí Un plesiosaurus Y unos Unos amonites Uno dos Tres amonites Y bueno Ahí en el fondo Tenemos un Un escualo Un tiburón Pues cuyo nombre No ponía simplemente Así que no sé Qué tiburón será Pero bueno Muy bonita también Esta ilustración A pesar de todo Bueno a pesar de todo Que también me gustan Las criaturas marinas Y tal ¿No? Pero está muy bien hecha Muy Me gustan Las algas ¿No? Las algas que están ahí También muy Muy bonito No sé ¿Cuál os habrá ¿Cuál os ha gustado más? Todos los que he ido mostrando Yo la verdad Me cuesta decidirme Es que incluso Este del megaloceros Me parece sumamente épico Pero es que Todos tienen algo Incluso Sí El del incendio Es muy bueno también Ese también Pero este no creo que sea De mis favoritos Gráficamente O sea visualmente hablando Este tampoco Este Tampoco a pesar de que Es muy bueno también Este Me tienta Pero solo porque O sea Me interesan más Los individuos Que la ilustración en sí También está muy bien Ah Esta es muy buena Esta es muy buena Esta también Pero los colores Como ya dije No me convencen tanto Oh Esta también es bastante épica Este bueno Esta graciosilla Esta yo creo que Esta es bastante buena Yo creo que esta Mi favorita De todas Pero no estoy seguro Estaría entre esta Y quizá Oh La del megaloceros Yo creo que estoy Entre la del megaloceros La del incendio Y Y la del río Para que La de los rexes Está guapa ¿No? También está muy guapa Para que me fijo Pero no sé Creo que los colores No me convencen tanto Igualmente Pero sí es muy buena También Muy épica En fin Si os hagáis Espero que os haya gustado Mucho este paleoartista Porque a mí Me ha encantado Y me ha gustado mucho Mostraros estas ilustraciones Así nada Como ya Vuelvo a decir Dejo en la descripción En la galería Para que podáis ver Por vosotros mismos Sus ilustraciones Que hay más además Los nombres Listados De todos los dinosaurios De todas las ilustraciones Que he ido por orden ¿No? Y nada Pues la próxima vez Traeré un nuevo paleoartista Así que nada Hasta la próxima chicos Dejad el like Para apoyar La sección de paleoarte Y adiós